Hola amigos, bienvenidos a otro video de trabajar desde casa. Somos un canal que esta asociado con Derrotada Crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a canal de otro video de internet. La mejor pagina para el público de los 6 referidos y ganar de otro vez de internet es Derrotada Crisis sin duda. En mi canal de youtube en video principal tengo un video explicando porque es el mejor pagina. Como trabajarla, como registrarnos, como activar nuestra cuenta etc. Muchísimas cosas mas, os aconsejo que lo veais. Y aquí en Derrotada Crisis en afiliado hay un botón aquí que pone video de ayuda. Vamos a pinchar y ver como registrar nuestra cuenta, como empezar a ponerle un link, como empezar a trabajar la web. Muchísimos videos mas, son muy cortos, os aconsejo que lo veais. Y aquí en Derrotada Crisis todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas tenemos conferencias con Sergio Popolar de Derrotada Crisis, el creador. Los enseña como empezó hoy, como trabajar la web, como ganar de una otra vez de internet. Muchísimas cosas mas, también os aconsejo que lo veais. Si no sabéis a que ahora en vuestro país me lo ponéis debajo del video en comentarios y os ayudaré con muchísimo. Y dicho esto, en el video de hoy voy a pedir un pago, otro pago de BRUBY, esta gran página. ¿Dónde tenemos BRUBY? Los tenemos Derrotada Crisis aquí en otros, en Catchback BRUBY. Podemos pinchar y iremos al post. Vamos a pinchar. Vamos a esperar que cargue un poco. Y aquí lo tenemos. BRUBY es una página de ahorrar en las compras. Pero también podemos ganar dinero a través de... Gratuitamente podemos ganar dinero. Si tenéis alguna, si vais a comprar algo, primero buscadlo en BRUBY y podéis ahorrar muchísimo en vuestras compras. Aquí está el post entero, podéis echarle un vistazo y ver cómo funciona para que lo sepáis. Bueno, dicho esto, vamos a ver BRUBY y vamos a pedir el pan, un nuevo pan. ¿Cómo podemos pedirlo? Nos vamos aquí al post principal. Os voy a dar debajo del video el link para que se podáis registrar. Pinchamos aquí en las moneditas. Vamos a pinchar. Una vez que pinchemos, nos llevará a este sitio. Una vez que nos lleve a este sitio, vamos a ver los movimientos que tenemos. Vamos a ver los movimientos, vamos a pinchar. Y aquí vamos a ver el saldo confirmado en cobros. Vamos a pinchar en cobros y voy a ver todos los cobros que tenemos. Fijate todos. Y tengo más páginas. Para que veáis que esta página sigue pagando. Voy a pedir un último pago para que sepáis, para que veáis que pagan. Vamos a pinchar. Si tenéis, son dos niveles de referido y vais a ganar 50% por cada nivel de referido. en lo que vuestros referidos hagan. Bueno, vamos a pinchar aquí en saldo. Vamos a pinchar. Vamos a pinchar. Vamos a ver que está el saldo por confirmar. Que este saldo no lo puedo comprar. Y vamos a dar a cobrar el saldo confirmado. 8,90 euros. Vamos a cobrar. Porque soy de España. Vamos a darle a solicitar cobro. Una vez que le dé a solicitar cobro, aquí ponemos la cantidad que queremos solicitar. En este caso voy a poner quiero todo. Vamos a ir para abajo. Una vez que pongas quiero todo. Aquí pongo la forma de pago que le voy a dar a Paypal. Una vez que le dé a Paypal, aquí pongo la contraseña Berubi. Para que no sepáis. Vamos a pinchar en la contraseña Berubi. Aquí está el teléfono. El email de confirmación. Y aquí le doy a confirmar. Esto ya lo hemos puesto una vez que nos registremos. Entonces, por eso pone aquí que no se puede cambiar. Le voy a confirmar. Vamos a darle a confirmar. Una vez que le doy a confirmar, me pone aquí que aquí introduzca el código que me ha llegado al email. Y una vez que se le doy a confirmar, vamos a llegar. Vamos a ir al email. Aquí nos ha llegado un código. Me voy a ir al email. Vamos a darle a Gmail. Yo siempre aconsejo que os registreis siempre el Gmail. Y aquí lo primero que tenéis que hacer, que también os dejaré debajo del vídeo, es registrar en Derrotada Crecia Afiliados. Para tener toda la web a vuestra disposición. Entonces vamos a darle aquí. Vamos a darle aquí información. Y vamos a ver clave para confirmar solicitud de cobro. Vamos a pinchar. Y aquí está la clave. Vamos a pinchar. Vamos a copiarlo. Vamos una otra vez a Berubi. Una vez que le demos a Berubi, lo pegamos aquí. Y una vez que lo pegamos aquí, le doy a confirmar. Una vez que le demos a confirmar, vaya a ver que aquí pone actualmente, se está tramitando tu cobro de 8,9 euros. En medio de 3 días laborable, lo verás en tu cuenta de Paypal. En el caso de transferencia bancaria, lo verás en tu cuenta en menos de 5 días laborable. En el caso que quiera cancelar solicitud de cobro, haz clic en el botón Cancelar que aparece en esta página. O sea, en este. Y yo como lo quiero cancelar, pues está en trámite. En este vídeo he pedido el pago. Cuando me llegue el pago, lo uniré a este otro vídeo. Y una vez que eso, lo subiré a mi canal de YouTube. Bueno, nos vemos cuando me haya llegado el pago. Bueno, amigos, ya estamos de nuevo por aquí. Ayer, día 1 de agosto del 2017, pedí un pago a través de Berubi, de esta gran página. Y hoy, día 2 de agosto del 2017, me ha llegado. O sea, hace 24 horas, en menos de 24 horas, me ha llegado ya el pago. Este es lo rápido que paga. Vamos a entrar en mi cuenta de Berubi. Os voy a enseñar dónde se pueden mirar los movimientos. Y después vamos a entrar en Gmail, para ver cuándo lo pedí, cuándo me llegó el código, digamos, y cuándo me ha llegado el pago. Y después nos vamos a meter en mi cuenta de Paypal. Bueno, empecemos. Vamos a ir a mi cuenta de Berubi. Aquí está mi cuenta de Berubi. Para saber dónde mirar los movimientos. Nos vamos a ir aquí a las moneditas. Nos vamos a ir aquí. Nos vamos a ir a movimientos. Una vez que nos vayamos a movimientos, le doy a cobros. Ver cobros. Una vez que eso, veis que aquí ya me ha pagado. Día 2 de agosto del 2017. 8,90 euros. Lo que yo pedí ayer, día 1 de agosto. Fíjate, esta página sigue pagando. Fíjate lo bien que sigue pagando todos los meses. Para que lo veáis. Ahora vamos a entrar en mi cuenta de Gmail y lo vais a ver. Vamos a entrar. Aquí está mi cuenta de Gmail. Vamos a ir a promociones. Y aquí tengo información clave para confirmar solicitud de cobro de Berubi. El día 1 de agosto es cuando pedí, digamos, el pago. Y entonces me llegó el código para que lo metiera. Si tienes algunos de las horas, Berubi, o no sabéis utilizarlo, podéis mirar mi canal de YouTube. Bien, al final del vídeo os voy a dar el link. Para que se podáis ir y mirar a ver cómo funciona. Entonces habéis visto cuándo lo pedí y vamos a ver cuándo me ha llegado. Vamos a ir a notificaciones. Aquí veis servicios pagos de Berubi. Vamos a entrar. Entran Berubi. Y voy aquí mi Berubi Internet SL. Le ha enviado, le ha enviado, perdón, 8,90 euros. Para que lo veáis que esta página sigue pagando. Ahora vamos a entrar en mi cuenta de PayPal y os lo voy a enseñar más tranquilamente. Vamos a entrar en mi cuenta de PayPal. Vamos a entrar aquí. Y aquí pone pago recibido, número de transacción tal, enviado por Berubi fuera de Estados Unidos, ha sido verificado, pago enviado a tal y ahora atención al cliente de Berubi. Para que veáis, cantidad total de 8,90 euros. Lo que yo pedí no me han quitado nada. Para que veáis que esta página no quitan nada. El mínimo de cobro para esta página es 1 euro. Fidárselo poco que es. Y lo repido que podéis llegar. Fecha que me llegó el pago al 2 de agosto del 2017. La hora a 9 y 6 minutos. 9 y 5, 59 segundos. 9 y 6. Para que veáis, compleatado, asunto, pago de Berubi. Gracias, utilizado de Berubi instantáneo. Para que veáis que esta página sigue pagando. Y es muy fiable. Para que veáis que no hay ningún engaño que todas las páginas que trabajamos en derrotar, que son más de 50. Todas pagan y tenemos comprobantes de pago. Tanto en mi canal de YouTube como aquí en cada página. Por ejemplo, nos metemos en Berubi, por ejemplo. Vamos a ver. Aquí está. Cashback Berubi. Otros. Cashback Berubi. Vamos a meternos. Aquí podéis ver todos los pagos también. Y si no, en mi canal de YouTube subo todos los pagos a mi canal. Como os he dicho, otros. Vamos a esperar que cargo un poco. Otros. Cashback Berubi. Vais a pinchar y vais a ir al podón de estudio límite. A mí para abajo. Y aquí están las características de Berubi. Para que veáis que los países aceptados de España, Latinoamérica, todo. Estados Unidos, Brasil, Francia, Italia y Turquía. Niveles. Contamos con dos. Pago por recibido. Recibe al 50% de los generados por tus recibidos en los dos niveles. Y además no olvides que recibe al 100% de los generados por tus compras. Para que lo veáis. Aquí. Aquí ya han quitado la comisión. Tiene una comisión de 0,99% y esto lo han quitado. La atención sí. Y esto. Y aquí podéis ver vídeos. Para que veáis. Y aquí comprobantes de pago. Le podemos pinchar y vemos comprobantes. Eso está en todas las páginas que tenemos que derrotar a crisis. Voy a ir para abajo. Y aquí comprobantes de pago de derrotar a crisis. Para que veáis que esta página sigue pagando. Y podéis comprobarlo también con mi canal de YouTube. Bueno. Y si tenéis alguna duda me lo ponéis abajo al vídeo en comentarios. Y como digo en todos mis vídeos. Si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir. Para saber que no subo los vídeos. Y le podáis dar cedito que está para arriba. No os cuesta nada más. Eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Venga. Adiós.